En Cañete fue formalizado un sujeto que habría participado en el homicidio de un parcelero en el sector Vegas de Antiquina. Hechos que ocurrieron en diciembre del año pasado. A pesar de la petición de medida cautelar de prisión preventiva, esta no fue acogida por el tribunal. La fiscalía interpuso un recurso para revertir la medida. Porque dispararon aquí, yo le dije a mi viejo, viejos están disparando porque los tiros se escuchan. Y él me dijo, no sé si esos son truenos. Yo dije, por ahí para allá, por el bosque, para allá, para donde mi papi, para hacer todo el cerco así, rápido nomás. Es el relato de María Zambrano, que en la madrugada del 20 de diciembre de 2012 perdió a su esposo y salvó con vida de un brutal ataque a su casa, ubicada en el sector Las Vegas de Antiquina. Cuatro meses han pasado y tras varias diligencias la PDI detuvo a uno de los principales implicados en la muerte de Osvaldo Zapata Gutiérrez de 54 años, quien fue atacado con arma blanca. Los relatos de María fueron claves para la detención del hasta ahora único implicado Manuel Tranamil, miembro de la comunidad Nicolás Calvullanca, quien tras su detención acusa un montaje. Absolutamente inocente de los cargos que se me acusan. Esto es toda una persecución política que se viene dando a nuestro pueblo. Y yo, igual, he sido un militante de la causa de nuestro pueblo por lo mismo, me quieren hacer un montaje frente a todo eso que no tengo absolutamente idea. Y soy inocente. Tranamil fue formalizado por cuatro delitos. Homicidio calificado en grado de consumado, homicidio calificado en grado frustrado, incendio consumado a la bodega de la parcela e incendio frustrado a la casa de los zapatas a Morano. La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, pero antecedentes entregados por la defensa del imputado fueron claves para que el juzgado no acogiera la solicitud. La Fiscalía ya apeló a la medida. En la carpeta de investigación no existe nada más que especulaciones. Hay un cambio de declaración después de cuatro declaraciones con testes en que no reconocen participación. Y lo más importante es que la defensa presentó pruebas que don Claudio Tranamil se encontraba a más de 800 kilómetros de distancia el día de los hechos. El tribunal estimó que aquello había que ponderarlo antes de una prisión preventiva. El Ministerio Público no concordó con el criterio del tribunal, por lo tanto apeló verbalmente y esperábamos revocar esta decisión en la Corte de Apelaciones de Concepción. Manuel Tranamil no sería el único participante del ataque. Personal de la PDI ya trabaja en antecedentes claves para detener a más implicados en el hecho. Continúa el procedimiento investigativo con las distintas unidades especializadas que tiene acá en la región. a objeto de lograr su pronta captura a las personas que faltan. La familia de Tranamil confía en su inocencia, lo acompañaron en la audiencia de formalización de cargos y aseguran que es inocente. Ahora que le acusen, eso es un montaje porque él tiene que comprobar su inocencia, él tiene contrato. Estaba allá trabajando, generalmente nosotros trabajamos en la fruta y él estaba allá conmigo cuando ocurrió. Entonces se enteró que le estaban culpando y él fue inmediatamente a poner constancia al carabinero. La Corte de Apelaciones de Concepción revisaría la apelación de la cautelar este miércoles, un hecho policial que impactó a los habitantes del sector y que tiene como origen del conflicto la disputa de terrenos entre dos unidades.